Me llego el presidente. Pide pases, amigo, al toque. Uy. Están haciendo un movimiento para la maquinaria. ¿Qué te lleva? Había un tripo de personas. Por coordinen. Los están trayendo ahorita. Ahí está. Habla. Ahí está. No se le da nada. Yo te lo decido. Yo no sé nada. Mejor que te diga. No se le da nada. 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 Hasta acá. Esta costalera es de 31 millones. Lo que hemos adicionado todos a Párnaz. Vamos a recorrer todo Vigil, con Gola Verde, semáforizaciones, de rejas de saturidad, hasta Sáenz Peña. Y regresa por Sáenz Peña, agarra Erika y empalma de nuevo con la costalera. Porque si no hacerlo hasta acá, no tendría razones ahí. Esto va a permitir ingreso desde San Miguel, Magdalena, San Isidro, directamente hasta Sáenz Peña. Allí usted se va al Museo Naval, a La Punta, en Chocuí, etc. Esta hora empezamos hoy día y tenemos que entregarla al Presidente Amazardá el 30 de octubre. Esto va a aligenar el tránsito, ¿verdad? ¿Perdón? Totalmente. Porque esto va a despolmatar lo que es Javier Prado y lo que es la Avenida La Marina. Y afínemos como le comenté presidente. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Señor Presidente Regional del Callao, señor Congresista de la República por el Callao, Jorge Locanches, señor Ministro de Estado en la Cartera de Comercio Exterior Turismo, señor Alcalde Provincial del Callao, queridos compatriotas, la verdad que me siento con mucho orgullo de ver estos proyectos que lo que hacen es poner en valor el Callao, que es la puerta de ingreso al Perú. El Callao es una región muy particular porque concentra una serie de infraestructuras y servicios que son justamente la entrada a la patria, la entrada y la salida también de personas y de mercancías. El Callao tiene el puerto, el aeropuerto, pero adolece de vías de comunicación que le permitan rapidez para los usuarios. Hoy día con esta obra lo que estamos haciendo es descongestionar las vías que normalmente los usuarios necesitamos utilizar para acceder al Callao y poder salir al exterior o para poder exportar nuestras mercaderías. Esta es una obra que en realidad, además de poner en valor la provincia constitucional del Callao, la región Callao, pone en relieve el trabajo unido entre su gobierno local, gobierno regional y el gobierno central. La idea es que este tipo de obras redunden en beneficio de nuestra población, redunden en beneficio, como lo ha dicho nuestro presidente regional, que redunde en beneficio de lo que es los vecinos del Callao, que van a ver que sus predios van a tener más valor, que aquí en el Perú el Callao se va a convertir en un centro de atracción para vivir y para también poner, colocar empresas y hacer negocios. Esta obra es importante porque es el inicio de un conjunto de obras que van a permitir, como he dicho, poner en relieve a nuestra región Callao. Por eso, cómo no estar aquí, cómo no trabajar de la mano de sus autoridades, cómo no trabajar de la mano entre el Poder Ejecutivo, en su ámbito local, regional y nacional, con su poder legislativo. Y todos juntos vamos a hacer que estas obras se viabilicen de la manera más pronta, de manera más rápida y que el pueblo del Callao pueda, pues, decir que aquí están realmente las obras que marcan la historia de su población, la historia de su localidad, la historia de su región. Señor presidente regional, cuente con mi apoyo. Señor congresista de la República, cuente con mi apoyo. Señor alcalde provincial, cuente con mi apoyo. Aquí estamos con José Luis Silva, también el ministro de Estado, para trabajar de las manos, no solamente en lo que es infraestructura, sino en la promoción del deporte y en la promoción del turismo que tanto requiere nuestra patria y tanto requiere nuestra región Callao. Por lo demás, estoy muy contento y ya nos hemos comprometido con su autoridad regional para venir periódicamente a ver el avance de la obra. Así que... Ah, están haciendo recorrer del CIMA, ¿no? Bueno, el CIMA también lo estamos haciendo, lo estamos repotenciando, les hemos dado bastante chamba al CIMA, particularmente para la construcción del buque a vela de la Marina de Guerra, de nuestra patria, y una serie de embarcaciones de mayor calado y capacidad de transporte para nuestra Marina. Muchas gracias a todos. Invitamos al señor presidente de la República y a su comitiva a iniciar las obras de construcción de la avenida Costanera, vía que unirá el Callao con Lima. ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!